En esta torre, en esta estatua rota que os dije ayer, o cuando fuera, no quiero tampoco romper la continuidad del espacio-tiempo, no sé dónde meterme el cable. Esta estatua es de un juramento, es de un pacto, pero tenéis que tener fe para poder apreciar y acceder al menú. O sea, tenéis que tener una estadística subida en el juego para poder acceder a esto, pero no te lo dicen directamente por ningún lado. Tienes que tener 25 de fe. Nosotros tenemos poquita, tenemos 10. Podríamos subir de nivel y subirnos la fe, somos nivel 11, pero también cada vez que tú ayudes a alguien en plan cooperativo a matar a un jefe, el requerimiento de fe te baja al 5. Entonces, si yo ahora me pongo humano, que estoy medio no muerto, medio hueco, mejor dicho, si me pongo humano con humanidad, dejo mi señal en el suelo y me espero a que alguien me invoque en su partida y le ayudo a matar a un jefe, me costaría 20, me costaría 20, no, me haría falta tener 20 de fe para poder acceder a esto. Que los juramentos tienen sus recompensas y sus cositas que hacer. Así que está todo super sure. No matamos al dragón. Estaría guay matarlo hoy. Tenemos un montón de cosas que hace hoy. Esta puerta, por ejemplo, para mí que se abre desde aquí. Porque esta gente, a ver, los podemos matar. Con las almas que tenemos, no sé si estaría bien comprar algo. No quiero subir mucho de nivel porque me gustaría hacer un poquito de online también, de nivel bajo y ayudar a alguien. Así que a ver si podemos también. También vamos a tener a un muchachito aquí arriba en la torre. Hubiéramos venido por esta escalera si no hubiésemos abierto la puerta y pasado a través del dragón. Y ahí abajo había ratitas y todo. Eso está muy feo. ¿Escucháis las campanas? Esos que alguien las ha tocado en su mundo, en su partida. Están muy chulos. A nosotros nos va a ir muy bien también esto que nos vamos a encontrar aquí arriba. Vamos a ir a un huevo, coño. ¿Dónde estamos, amigos? ¿Qué va? No, no. He denegado. ¡Push! Eso no te ha gustado, ¿no? ¡Parada desde detrás! ¿Dónde has visto tú eso? ¡Uah! ¡Uah! Ni una vez vamos a morir. Ni una. Ni una. ¿Tú estás esperando que yo pulse el botón y suba ese número de la esquina? Ni una. ¡Oh! Un ataque más de la cuenta, pero no pasa nada. ¿Qué haces? Tú llevas mucho tiempo en esta torre, ¿eh? Mira cómo se ve todo lo que podemos avanzar para allá. Suéltame algo. ¿Has soltado algo? No, mierda. El trozo de titanita nomás. Te pueden soltar sus armas, tío. Está súper chulo. Vamos a ver a gente morir. Vamos a... ¿Dónde está este? ¿No puedo tocarla ahora? Creo que le he dado a una, pero ha desaparecido. Y yo eres buenísimo a este juego, ¿eh? Síguelo, Zoe Sorge. Muchas gracias. Y muy buenas, tío. Kiyopo, te pueden soltar sus armas y no nos han soltado nada. Es cuestión de tener suerte. Creo que este no reaparece. Pero es fácil. Es simplemente pillarle el tiempo a... ¡Hostia puta! Son jabalí. Son coschino muy grandes, ¿eh? No te engañan tus ojos. Un puto jabalí. Intenta retroceder, que va, amigo. Yo no le he hecho cuenta a nadie. ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Has bebido un poquito? ¿Te han seguido pegando? ¿Qué has hecho tú? ¿Te has querido curar? No. Ya. Muy tarde ya. Se ha acabado la bro... ¡No! Hemos malgastado algo muy valioso. Amigo, ven aquí, ven. ¡Uh! Como he echa tierra para atrás. Madre mía, qué peligro. Pobaje, verdad. Pobaje, verdad, después de todo. A ver si pudiera. ¡Ay! No. ¡Ay! ¡Ahí estamos! ¡Pam! Haciendo de... De mamporrero. Mi sueño he hecho realidad en un videojuego, por fin. Hay un 20% probabilidad de que ese bicho te suerte su casco. Un casco de jabalí metálico súper guapo. Pero hay un 20% nomás. Ahí... Y no ha habido suerte. Así que... La chupemos. No ha podido ser. Por lo menos hemos aprovechado... La... La resina de pino esta eléctrica que le hemos puesto. Es dorada, no eléctrica. Pero yo le llamo a las cosas como quiero. Para eso he pagado... Por el juego. Y... ¡Tush! ¡Tush! Este luego está chupado. Prepare your anus. Prepara tus tripas por el fin. ¡Uh! Mira, calavera seductora. Se oye todo el nuevo. Y hola, ¿qué tal? Chico of the poetry. ¡Viva! Nos queda camino todavía. Porque esa puerta está cerrada. Y todo esto que están protegiendo... Es el camino al que tenemos que ir. Brillan cositas. Hay mierda al otro lado. Dice... ¡Uy! 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 Y hay uno esperándote y dice... ¡A ver! ¡Ay no! ¡Que me voy! Y tú le persigues. ¡Tú le persigues! Porque tú eres inocente. A ti no te han hecho daño todavía. Tú no sabes lo que es... El dolor. Pero hay dos o tres esperándote. Es una trampita. ¡Ello! Esperarse que lo diga, hombre. ¡No respetáis nada! Vamos a coger esto con dos manos. ¡Hostia! Cuidado con el zarto con pértiga. La mierda había azotado yo el escudo. ¡Se mueve, loco! Que me ha matado el hombre más triste del barrio. ¡Qué lástima! Después de lo que le he hecho al caballero negro... ¡Millo, toma! Y lo que le he hecho al jabalí... A ver si ahora... ¡No! ¡Vale! ¡Qué celebración más de hombre mayor cristiano! El efecto este es nuevo. El de tus almas. Está chulo. Ahí lo estuvimos hablando ayer. Que hay bastantes mejoras gráficas en el remaster y algunas empeoras gráficas. Yo que sé cómo llamarles. ¡Ay, cabrón! Ellos tienen peligro, ¿eh? Van en pelota. Están huecos perdidos. Pero tienen peligro. La banda del trapo. Más que la banda del patio. Lo que pasa es que como soy un poquito diléctrico... Iba a decir la banda del tapio, tapio. No, prato. No, trapo. Vale. Y me ha costado. Había un poquillo de cortocircuito ahí. Eso es un ataque con salto. Y he matado a dos. Deion. Y eres buenísimo a este juego, ¿eh? ¡Fígalo, zois, chulo! Llave misteriosa. ¡Uh! ¿Esto para dónde era? No me lo digáis. O sea, yo voy... Cuidado, amigo. Esto lo cogimos antes. Calavera con almas sumisas y persistentes. Lánzala para romperla y esparcir sus almas. Para atraer a algunos tipos de enemigos. No a todos. Pero las almas atraen a todo el mundo, incluso a los enemigos. Porque sí, están ya colgados de la cabeza y te atacan. Pero al fin y al cabo son criaturas como tú que buscan almas. Por eso les atraen. Las almas son una concentración de vida. Que atraen a los no muertos hambrientos. No funciona con todos los enemigos. Las almas son una concentración de vida. Todo lo que conseguimos son vidas de personas, tío. Esto lo leímos los prismáticos, no. Pero no creo que tenga nada, ¿no? Avanzado dispositivo creado por un famoso artesano de Astora. Su utilidad es singular. Su aplicación es mucha. Y en el Dark Souls 2 podías correr más rápido. Pero después lo arreglaron. El valor de este objeto depende en gran medida de la imaginación de su dueño. Vamos, que es una mierda. Creo que puedes apuntar con los prismáticos. Y es de Astora. Hecho por un artesano de Astora. Como Soler. Y como varios personajes que nos encontraremos. O sea, que era un sitio desarrollado, vaya. Haciendo prismáticos y torte a mano, a ver. Y la llave que hemos pillado. Se desconoce la función de esta llave. Parece una llave de celda de prisión normal y corriente. Tócate... Esa llave es para mi corazón. Tócate los huevos. Llave misteriosa, ¿de qué? Pues no se sabe. ¿Cómo te lo va a poner a descripción si se llama misteriosa la puta llave? ¡Tush! Hasta luego. ¡Oh! Un poquito de plataformeo. Qué algo que en este juego es chungo de hacer. Uy, muy despacito. Gran alma. Todos esos son puntitos. Y sí, sí. Zan ha arreglado los bajones. Claro, el rendimiento está como debería de estar. Es una lástima que hayan tardado tanto. Pero está como debería. Está todo en condiciones. Por eso me lo he acabado pillando. Lo estuvimos hablando allá y tal, vaya. Es la versión que debería de haber habido antes. Y a mí me merece la pena, sí. Pero entiendo cómo a no a todo el mundo le pueda apetecer. A mí antes no me iba perfecto. Por eso me lo he pillado. Muro secreto, ¿a que sí? Ah, no. Miserable. Pues no es cuestión de que me diga eso, dale. No te has hecho nada. Más campanas y tú dices, hostia, un jefe. Qué miedo. Y esta es una de las putas cosas guapas también del juego. La mecánica, entre comillas, de que tú te encuentras una niebla y la tienes que ir despejando. Tienes que ir descubriendo y abriéndote paso por ese camino tuyo. Es el suspense de qué habrá detrás. Muchas veces, nada. Realmente. La gente de abajo que no maté antes. Pero, sé, cuidadito. Vale 20 pavos si tienes el anterior o sí. Si no tienes ninguno son 40. Y los vale. Que el juego es un juegazo y está súper guapo. Muchísima rejugabilidad y tal. Pero yo no tendría que haberlo comprado otra vez. Yo ya lo tenía en PC. Le eché sus horas en su día y todo lo que tú quieras. No tendría que haberlo hecho otra vez. Tendría que haber sido una actualización gratuita. Pero como tendrá tecnología nueva, yo no voy a opinar hasta qué punto ha costado mucho o poco. Paje, amigo. Con el estoque. A este tío le hace menos daño el hacha, creo. Por el tipo de arma que es. Da igual. Y te quedas ahí quieto para hasta luego. Un poco más guapo de Spiderman. Pues si no vas a venir, vamos a intentar atacar a este despacito. ¡Ey! Que te levanto las bragas. O sea, las fardas, perdón. Las bragas no lo haría nunca. Y tush. Y tush. Te pueden soltar toda su armadura. Ese escudo pequeñito, su estoque, todo. Está chulo. Y escudo del caballero. Escudo de metal mediano, bien pintado y con elegantes grabados. Se dice que lo usaban antiguos caballeros de la nobleza. Pero sus índices de defensa son los de un escudo normal. Un escudo normal que está pintado bonito porque eran caballeros de la nobleza y poco más. Además que se ve la armadura de caballero que tenía. En este castillo. Que albergaría lo que albergara. Joder. Se acaba el juego aquí para mí, tío. Voy a tener que venir por el otro lado. Que no caigo ahora. ¿Cómo te he visto venir? Es un detallazo que un ataque horizontal, choque, pero tengan la opción... ¿Cómo ha salido reboleado cabrón? Pero tengan la opción de hacer un ataque fuerte que es más vertical. Está guapo. Este juego. Mira. Su casquito nos ha dado. Y ya me está picando la nariz para ver que estoy encocado perdido. Y qué tranquilidad, tío. Yo sé que no paro de hablar. Pero mira que no hay banda sonora. Es que no hay música constantemente. No hay relleno. Sientes una soledad y una moribundez que no existe pero me la he inventado para que da guay. También cuidado con ese muchacho que está ahí. Que si tocas esa escalera lo mismo viene a pedirte la hora. Y yo no tengo reloj ni quiero enseñarle a mi móvil porque lo mismo me quiere atracar. Lo mismo. Ahí arriba tenemos la campana me parece. Llave de sótano. Vale. Y yo ahora cuando abra esto voy a desbloquear un atajo. Que puedes quitarte por favor. Puedes no atascar el mecanismo. Y es lo que hablábamos también. Los guapos que... Los guapos que están los niveles diseñados de forma que vuelva. Que es un circuito bien cerrado. No es lineal. Y está muy divertido explorarlo. Descubrir rincones nuevos. Armas nuevas por aquí. Desbloquear atajos. Es muy satisfactorio. ¡Ay! Que se te ha escapado el ataque. ¡Oh! No he hecho nada. No lo ha visto nadie. Estos te pueden... Venga que está en la buena. Está en la buena. Estos te pueden soltar su escudo y sus cosillas también. Y es que estos tienen un escudo distinto a los que matamos antes. O sea que... Todas esas cositas está guay. Descubrirlas. Había uno aquí esperando, ¿no? ¡Hey! ¡Madre como te conozco! Por lo menos dos o tres años. ¡Vente, ven! ¡Qué cabrón! ¡Enote! ¡Enote! Ese tiene demasiado volumen. Vale que es un euro, pero... Tiene demasiado volumen. A mí no me gusta que me lo digáis tan fuerte. ¡Enote! ¡Enote! ¡Los dos! ¿Estáis los dos hoy? Vente, ven. Conforme encaran las escaleras estas, me lo quito por ti. ¡Y chua! Vente, que antes me lo han liado, cabrón. Yo creí que no ibas a atacar. Estabas ahí haciéndote el tonto rascándote la espalda con la pared. No va a venir. No va a venir. Cada vez que me doy la vuelta a leer, cha. Y después es que no me responde. ¡Uy, que mira lo...! ¿Qué haces subiendo de ahí también? ¡Po! ¡Te has quedado quieto! ¡Has hecho la que yo hice antes! No sé si me la has querido devolver. Porque te dolía en el fondo que... Me hubieras traicionado de esa forma. Toma parada con el pie. Como un árbol, te talo, chua. Y este pobre que viene con el tobillo dañado o algo porque no quiere correr mucho. ¡Y tush! ¿Ya? No. También los enemigos, si se están protegiendo, te bloquean. Pero si están en mitad de una animación y tú eres más rápido, mejor todavía. O sea, las cosas que se te aplican a ti en los juegos, aquí se aplican a los enemigos también. Normalmente. Ahora mismo no recuerdo ninguna chorrada de estas que te suelen hacer los enemigos. Normalmente los enemigos son como tú. Se les pueden hacer paradas, igual que te las pueden hacer a ti. Tienen críticos por la espalda, igual que los tienes tú. Ese rollo. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¿Cuántas campanas se escuchan? ¡Qué alegría! ¿Este es el único camino? Sí, por aquí sí. No, por aquí no. Por aquí se puede tirar también para el otro lado. Por el puente. Mira qué bonito. Es que hay antes una cosa que es mejor. ¡Oju qué! ¡Oju qué, Gaedron! ¿Te has escuchado el oju, no? ¡Oju qué! ¡Voy bien! No he chupado estos todavía, déjame. Eso ha sido como una parada parcial. Pero porque él me ha atacado con su escudo y yo he intentado parar el escudo. Lo cual, pues tampoco... ¿Ves? Como eso. La chupa. La chupa. Te muere. Hay que irnos despacito. En este juego la prisa te mata, tío. Sobre todo que estamos explorando esto por primera vez, ¿no? Otra lancita. Las armas se pueden repetir a tope y las vende y ya está. Las campanas es que otro las ha tocado en su partida, ¿eh? ¡Viva los navios! ¡Viva! Mira qué sarto más guapo te voy a hacer aquí. Mira, 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 mira. So precious. Los chavales de la iglesia. Estos son los padrinos, los que están esperando a tirar el arroz. Y los que se matan bastante, porque ¿cuánto te dan? Voy a quitarme... ¿No? 80. 80 almas te dan. Ese ataque es muy lento. Y ese ataque es más lento todavía. Son 80, 80. Y otra 80 creo que te da. No sé si al ser arquero te da menos. ¡Uy, qué cero! Sí. 3 por 8, 24. 240 almas. Y aquí a los leos debían murchar. Oye, ¿por qué no puedo? Ahí a los leos debían murchar. Mira, es más puerta que escudo. Pero ni se le ve a pena, los piececitos y poco más. Ahí queremos ir. Pero claro, un muchacho que nos saca un par de cabezas. Y por ahí arriba hay otro cipote. ¡Eh! No, no hagas como que me has visto que no. Has entrado. Has puesto pie en la iglesia. No vengas. No vengas, cabrón. Hijo, hay que ser hijo de puta. Déjame vivir. Creo que nos sigue. Creo. Había un mod en el anterior. Al remate no sé cuándo sacará más mod. No sé si se le pueden aplicar los anteriores. No sé cómo será. Aquí abajo se escucha un martilleo. Precioso. Si habéis jugado al Dark Souls 3, os va a sonar la cara de este tío. Porque lo vimos en él. Ahí está mi colega. Voy a quitarme del medio. Espera. Vamos a ver. Déjame hablar con él. ¿Qué pasa, André? ¿Cómo estamos? ¡Oh, mira! ¡Hurra! Pues no sé si saldrá al 7. Aquí también. Oh, un asco especial es necesaria para modificar equipamiento. No sale un 7 como ayer. Pero si os dais cuenta, este tío tiene la cara animada. Normalmente con las personas con las que hablamos no tienen animaciones faciales. Es curioso. Que se hayan molestado en hacer algo con este personaje, que es un herrero y ya está. Todas las cositas que se pueden mejorar. Reparar, reforzar, todo el tema. ¿Qué más me sigue diciendo? There's reinforcement and there's ascension. Reinforcement is simple. It strengthens the weapon and nothing more. A simple task for any blacksmith. Hell, you could even do it yourself with a smith box. But ascension's a finer art. It alters a weapon's properties. Ascension is the territory of we blacksmiths. A smith box just won't do the trick. Start out with reinforcement. When that loses its charm, you can consider ascension. As you've noticed, this land is flush with the mad and wicked. You won't make it through the night without employing my services. Ha, 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 ha. You can forge... Forging armor is even easier than forging weapons. Whether you forge weapons or armor first. Well, that's up to you. But nobody wants to see you go, holo. So whatever you do, you're better doing well. Ha, 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 ha. No, ¿por qué os reís todo al final? Es algo que nunca he entendido. Pero no, no le vamos a matar. Coño, es el puto Andrés. ¿Cómo vamos a matarle? Y no nos arregla las cosas nadie entonces? ¿Qué va? Vale. No tiene más nada. ¿Qué te podemos comprar? Que suelen ser materiales y ya está. Cada titanita vale 800. Es decir, que si los tres huecos de fuera te daban 240, los tienes que matar unas cuantas veces para comprar una de estas. Que solo hace falta un poquillo más para mejorar un arma. Te vende armas él también. Un poquito básico todo. Y para reforzar armas... Claro, no sale todo gris porque no tenemos titanita. No tiene los materiales necesarios. Uno, cero. Vale, tenemos cero fragmentos. Tenemos en realidad más trozos que fragmentos. Sigamos ahí tirando. Ahora me mejoro lo que no es. Para la siguiente... Sigue haciendo falta un fragmento nada más. Que raro. Después de cinco te hace falta otra materia prima y cuando llegas al máximo puedes convertir las armas en elementales. Las puedes ascender. Que esa es la ascensión que decía antes. Pero tienes que tener más materiales más raros todavía. Así que muy mejora nuestro arma. ¿Qué va? No te preocupes. Neither of us want to see you go hollow. Tú dices... Bueno, vamos a tirar por aquí, ¿no? Es algo que podemos... Ah, pues no. Por lo mismo no queremos tirar por ahí todavía. No, es que no me gustan las chispas que tira. Le he visto como unos cuernos muy grandes. Los lleva como en la espalda. Es muy raro. No quiero molestarle ahora mismo. Vamos a subir mejor. Mira el cabrón que se estaba volviendo todavía. El rato que yo he estado charlando con André y mejorándome las armas y el huevón estaba todavía volviendo. Estaba esperándome el hijo de puta. Amigo, creo que estoy preparado. Vamos a luchar a muerte. Qué miedo te tengo, madre. Es que no puedes ni ver. No puedes ni ver. Y te empuja con el escudo de una forma que da gusto. También es lento. No hay que tenerle tanto miedo, hombre. Y estás muerto ya, pichote. Mala idea. Todo el verano sin pagar. Qué idea. Tó la boca. ¡Pues hasta luego! Hasta por el lado del escudo te da. ¿Qué me duerta, chulo? Ah, fragmento de Titanita. También te pueden soltar sus cositas. Sus escudos, su armadura, su arma. Todo. Te lo puedes soltar. Y qué bonito el lugar, tío. Esto sí que es una iglesia. ¡Hola! ¿Qué tal? Con el candelabro ahí en la mano. Muy bonita la arquitectura en este juego. Con los detalles que hay. ¿Qué hablas? ¿Qué? ¿Qué hablas? ¿Qué disparas? Y aquí en un puto altar, custodiado por un par de pajaritos y unos cuantos frescos de cabra y personas. Es un poco griego todo este tema, ¿sabes? Una estatua con un niño, la misma que hemos visto después del dragón y la misma que vimos tirando para los esqueletos. ¿Quién será la que está aquí? He dicho la porque sé que era una guardiana del fuego. ¿Sacrificada aquí o muerta? Aquí. A los pies de estas tatuas. ¿Sirviendo a esta personalidad? No. A esta... No sé cómo se le llama eso. Ya vimos una... Ya vimos un alma de esta. Vimos para lo que valía. Y podíamos subir por aquel lado, pero aquí tenemos los ascensores que conectan con el principio de ayer. O sea, podemos hacer ya todo a la vuelta entera. Ahí abajo está. Una deidad. ¿Esa es la puta palabra que buscaba? ¡Muchas gracias! Muy buena esa. Oye, me tenía que haber dejado caer por ahí. Da igual. Ahora lo hacemos. Lo hacemos, no te preocupes. Que es que hemos pillado una llave misteriosa. Y sorpresa, sorpresa, yo sé lo que hago. Jesús. Ahí arriba hay un muchacho esperándome. En este juego, la primera vez, si vas muy para adelante, te pillan el culo cada dos por tres. Pero si tienes cuidado, el juego no es cabrón. El juego te enseña antes de que tú dobles la esquina todo lo que hay. Lo que pasa es que tienes que tener los ojetes abiertos antes de que te los abran a ti. Cuando tienen poca vida, los enemigos juegan distinto. Hay muchos detallitos, tío. Oye, ahora cómo vamos a hacer esto. Porque aquí ahora... Oh, shit. Ese muchacho que está ahí hay que matarlo rápido. Deseadme suerte, amigos. Mi planeta me necesita. Eh, no te pongas a bailar. No te... No te... No te... Que saca ahí el mamón. Hasta luego. Ya no tienes huevo de subir, chulo. Eh, tú ponte a hablar... Tú ponte a hablar en lenguas. Ponte a hablar como quieres. Ponte a hablar del revés si quieres. Ven pa' acá. Eh. Qué guapo. Estos efectos... La iluminación ha mejorado, tío. Esto está mucho más bonito. No me pinche con el tenedón, eh. Ni te socurra... Pincharme con el tenedón. Hemos unido a darte toda la gloria. ¡Ay! No me esperaba a llorar Solomillo, ese que me ha caído encima, oye. Tú que llevas pantalones verdes. Tú sabes que eso en el trabao no lo permites, ¿no? Que tenéis un uniforme que os han dado. Como para que tú vayas del coloque a ti te da la gana. Uy. Has hecho romper los bancos. Aquí venía mi abuela. ¡Hace tarde! Los domingos. ¡Ay! ¡Qué cabrón! Que no me ha funcionado mi parada de pie. Mira qué bonito se ve esto de aquí, tío. Qué ajustado está el plano. Qué centrado está. Qué bonito. Bonito el juego de cojones. Al downless. Por ahora no voy a jugar porque tengo esto. Y estoy enganchadísimo. Y voy a jugarlo súper lento. Pero eso. Está chulo. Mola que estén haciendo algo a los Monster Hunter. Aunque yo nunca he sido muy de ese género. No lo he tocado mucho. Así que por ahora mis planes. Yo qué sé. Tenemos el plato un poco lleno. Pero sí, aparte del rendimiento. Claro que todas las zonas van bien. Antes tanto en consolas como en PC, parcheado, había zonas que no iban bien porque no estaban mejor hechas. Quita esto de aquí, coño. Que esto es un secreto, entre comillas, que yo me conozco. Que lo descubro yo nada más. Míralo. Ese caballero dorado. Tú lo primero que, al menos yo, no voy a decir tú. Lo primero que yo pensé al llegar aquí por primera vez. Y supongo que mucha gente fue... Quiero esa puta armadura dorada encima mía ya. Susto. ¿Ves? Eso no sé por qué. ¿Por qué me dan frasco de estos por la cara? Que le quieren matar. Pero no lo vamos a matar. Mamá, por tocar un poquillo gozón de los huevos. ¿Por qué estás atrapado en la puerta trasera oculta con tablas de una iglesia de fanáticos que alababan deidades e incluso sacrificaban muchachas guardianas del fuego por ello? Va, da igual. Voy a abrirte la puerta. Como te pegue un hachazo sin querer no me lo tomes en cuenta, ¿vale? Es que estoy nervioso. Hablas de una forma que no es para fiarse de ti tampoco. Pero, Quish, por ejemplo, la armadura de este tío se ve mucho mejor en el remaster. O sea que son diferencias, tío. Pero el óxido que tiene está súper guapo porque es de oro, pero el chaval está lleno de mierda también. No está nuevecito en una celda. Vale, vale. No pasa nada. Sé que es un videojuego. Quiero decir, sé que es un mundo realista. ¿De verdad te vas a reír así con un hacha en tu cabeza? Puedo volver al trabajo. ¿Qué hace con las tripas de esa persona en la cabeza? ¿Qué? No es nada. Vamos a dejarle, vamos. Quita eso, hombre, que no ha hecho nada. Que se pone automático, si no lo quito. Total, ese es Lothrek. O Lothrek, o como le quieras llamar. Lothrek. Es de Karim. Y ahora va a estar en el santuario enlace de fuego porque la hemos salvado y nos va a estar esperando allí. Por eso iba para el santuario, pero me he acordado que había que liberarle y digo, ¡ah! Al revés. Y aquí no sé si había cositas. Pero vamos a volver, antes de subir, vamos a volver al santuario, habiendo liberado a Lothrek. Vamos a saludarle, a ver qué pasa. Y a coger un par de cositas que nos dejamos también en el santuario. Después también me dejé un lagarto de cristal. Antes del demonio toro. Y esto os va a gustar. Puede que matemos a alguien. ¡Puede! No prometo nada. Y menos si no me pagáis. Ahí arriba hay que tirarse también. Pero primero lo primero. Vamos a hablar con el muchacho. El golden boy. Golden Graham. A todo esto, ¿tú cómo vas? Oh, hello. I will teach you miracles. No, ok, hasta luego. Que lo de que le diéramos almas para tal... Creo que no vuelve a salir. ¿Tú algo nuevo? Oh, no, no. No you can't ever think to forge your weapons? You'd better find a smith box soon. Unless you enjoy swinging about with blunt instruments. Que te calles. Pero el diálogo salta. Porque según que avance hayas hecho, no tiene tampoco... No está fuera de lugar que te hable de alguien que se ha tirado por ahí. Que algún hechicero ni siquiera pudo conseguirlo. ¿Sombrero loco o sombrero grande? Creo que es sombrero grande que lo ha llamado. Logan. Dale hijo, ya está. ¿Seguro que no quiere hablar? Vale. Medalla de luz solar. Que es la recompensa de los caballeros de la luz solar. Como Soler, que no los encontramos súper noble, súper cooperativo y simpático. Y este tío te da una medalla de ellos. Que dice, bueno a lo mejor el chaval es buena persona, ¿no? ¿Tiene una medalla de esas por ayudar a los demás? Bueno, tiene que ser de fiar. Deja de reír, no se te puede confiar no si te rías. A ver si te deja tú llevar por la codicia, Shulu. A ver si te vas a dejar llevar por un ascha en la boca. Por los lords. Tu cara. Tu humanidad está realmente deslizando. Pero hay métodos. La mayoría de los malditos tienen más humanidad que saben lo que hacer con él. Ahora, ¿quién crees que va a hacer el mejor uso de eso? ¿Tú sabes el uso que se le puede dar a la humanidad? ¿Qué pasa? ¿Que matan muchas personas, amigo? ¿Tú? ¿Tú de nuevo? ¿Qué es eso? Nuestro futuro es deslizante. No nos vamos a ser tan amiguitos ahora. Qué cabrón, ¿eh? ¿Cómo quiere mantener la distancia porque está deseando partirme la boca? Pues lo mismo digo. Vale. Eso está por ahí acabado. No, no vamos a matarle a él. No todavía. Guiño. Guiño.